bueno rodolfo rivera pacheco el caso de michoacán alguna gente sobre todo la crítica las columnas pues critican la presencia que llaman exagerada del gobierno federal en un asunto que debía ser estatal pero todos sabemos que el gobernador tuvo problemas de salud así es evidentemente pues hubo un descuido para que creciera esto no solamente la gente de chayos y los grupos de autodefensa llamados uno de sus líderes por cierto hipólito morales está detenido así es pero la gente que piensa de esta intervención federal en un estado donde evidentemente todavía hay problemas bueno lo que pasa es que michoacán estaba ya prácticamente tomado por sujetos armados ya fuera del narcotráfico o fuera de los autodefensas y la sociedad estaba inerme ante la acción de estos grupos yo no he medido michoacán específicamente por dos razones no la primera tenemos trabajo en otros lados pero levantar encuestas y medir opinión pública en estados como michoacán es realmente una profesión de alto riesgo los encuestadores ya evaluamos seriamente el aceptar trabajos en estados como michoacán porque nos ha tocado no sólo michoacán también en guerrero me ha tocado a mí en veracruz en algunos otros estados de la república del sureste en donde pues llegan grupos de sujetos enmascarados y nos dicen que a quien le pedimos permiso para estar encuestando entonces pues uno tiene que salvaguardar a veces confunde la encuesta como que sea gente del gobierno piensan que es es gente del gobierno etcétera cuando uno se identifique les dice que no pues desde luego ya cambia la actitud pero de todos modos de cualquier manera no uno debe de salvaguardar la integridad de los muchachos que nos que nos ayudan no que son muchachos universitarios todos este y que pues tiene una gran responsabilidad en cuidar su seguridad entonces en michoacán como tal las encuestas últimas que han hecho algunos compañeros pues en su mayoría son telefónicas no puedes hacer las telefónicas ahí ya libras el tema de la seguridad pero pues no siempre te dice la verdad la gente por teléfono porque sabe que estás marcando a su número que de alguna manera la tienes identificada entonces las encuestas telefónicas a mí en lo personal no no me gustan mucho para medir ni preferencia electoral ni cuestiones políticas o gubernamentales pero bueno la mayoría de la gente está de acuerdo en la presencia del ejército o de fuerzas federales en michoacán porque era evidente como usted lo dice que michoacán pues ya no tenía autoridad vigente por parte del gobierno estatal y obviamente la gente ya estaba desesperada vemos muchas entrevistas a mucha gente de por allá que dice bueno es que el tema de limón por ejemplo no podemos sacar nuestra producción porque pues los autodefensas o los narcotraficantes están encima de nosotros entonces hay una la mayoría de la población está de acuerdo en la presencia del gobierno federal en michoacán ahora hay dos casos el de mexicana de aviación el señor este azcárraga gastón azcárraga gastón azcárraga que está está huido y pues se descubre que hizo mal uso de pues de todo lo que representaba en mexicana de aviación y finalmente lo dejó en bancarrota pero el escándalo gigantesco de oceanografía porque eso eso tenía una conexión con petróleos mexicanos y eso bueno eso ha sido un escándalo que la gente que piensa de esto de corrupción claro nuevamente uno de los problemas con el que la sociedad desde hace varios años que levantamos opinión pública está en desacuerdo y desaprueba es la corrupción gubernamental en todos sus niveles no cuando uno le pregunta a la sociedad cuál es el principal problema que tú detectas en tal gobierno siempre la mención de la corrupción ocupa los primeros lugares aparte de la inseguridad no entonces obviamente la sociedad mexicana está muy al pendiente de el tema de oceanografía de los tremendos niveles de corrupción que pueden haber de personajes de empresas de iniciativa privada pero que están coludidos en cuestiones de tráfico de poder e influencias y franca corrupción con personajes públicos es decir con personajes del gobierno o funcionarios de gobierno la gente no puede permitir es insultante el que nos enteremos de que los dueños de una empresa pueden dar regalos como los que daba el dueño de oceanografía que corrompió a gobiernos estatales que corrompió a funcionarios de Pemex para obtener jugosísimos contratos que pues cualquier empresario chico o mediano en este país nos cuesta demasiado trabajo mantener nuestros negocios o nuestras empresas y que una tenga contratos de miles de millones de dólares la gente está abomina el tema don Enrique creo que le va a pegar nuevamente lo reitero a el partido acción nacional y a sus gobiernos porque fue en tiempos de Vicente Fox y en tiempos de Felipe Calderón cuando afloró oceanografía con sus grandes contratos oceanografía alguien dice me decía un panista buen amigo pero oceanografía tiene desde el sesenta y tantos existe sí sí pero antes tenía contratitos de este tamaño fue en tiempos de Fox y de Felipe Calderón cuando oceanografía obtuvo contratos multimillonarios en dólares no entonces incluso si un banco es el que hace una denuncia desde luego porque el banco que es filial no el banco mexicano banamex de city group dice bueno cómo es posible que hayan dado estos créditos sin el proceso correspondiente de no hay dudas hasta de funcionarios del banco supuesto de gerentes ejecutivos del banco entonces pero todo eso no puede avanzar no enrique si no hay complicidad colusión con funcionarios de la pare estatal o sea yo no me explico cómo ahora se dan cuenta que oceanografía debía miles de millones de pesos al seguro social y a infonavit si en su momento no el gobierno federal le está dando contratos a una empresa oye si a nosotros simples pulguitas nos cae el seguro social cuando no pagamos un uno de las cuotas imagínese no pero este en falta un empleado porque se enfermó pero no trajo el el comprobante del seguro social y te reclamas y bueno aquí tenía miles de gentes así es por ejemplo hoy se sabe que los trabajadores de estas de estas empresas estaban registrados en el seguro social con el salario más bajo así es bueno pues eso también es corrupción por supuesto pero el problema es cómo es posible que se den cuenta ahora no y no en el momento en de mayor esplendor de oceanografía que fue en tiempos de vicente fox y de felipe calderón o sea a mí y lo que platico con mucha gente por supuesto parte de la medición de la opinión pública es dicen bueno pues no que los panistas eran diferentes no que el pan pregonó durante décadas la honestidad y el cambio y este que la lucha contra la corrupción y una vez que tuvieron el poder se volvieron iguales o peores bueno vamos a unos mensajes y seguimos porque hay otros temas igualmente interesantes y